Rafael y Jorge Ochoa Yo tengo un amigo, él andaba como una mona Se sentía engreído porque ella era una nota Quedó sorprendido cuando sintió la lengua roñosa Metió mano abajo y agarró una cosa dudosa Quedó sorprendido cuando sintió la lengua roñosa Metió mano abajo y agarró una cosa dudosa Y sus amigos que lo veían Se lo gozaban y se reían Y sus amigos que lo veían Se lo gozaban y se reían Israel Callejas y eso no sería Juan Pazón Emilio Medina y Wilson Pinzón Ingeniero Juan González Ahí le va con cariño Ay mi amigo orgulloso por la mona que cargaba Se ponía celoso porque a otro se la miraba Ingeniero Jailson Arcia con mucho cariño Mi amigo orgulloso por la mona que cargaba Se ponía celoso porque a otro se la miraba Cuando la besó sintió la lengua roñosa Al bajar la mano agarró una cosa dudosa Cuando la besó sintió la lengua roñosa Al bajar la mano agarró una cosa dudosa Y sus amigos que lo veían Se lo gozaban y se reían Y sus amigos que lo veían Se lo gozaban y se reían Maestro Wilfrido Acendra ¡Palante, palante! ¡Gracias!